Y bueno, nos enlazamos en este momento con mi compañero Víctor Ordóñez. Él se encuentra en la zona de la calle 5 de Mayo, donde ayer se registró este lamentable hecho tras la caída de un árbol. Ya terminaron los trabajos de limpieza y de retiro en este punto, ¿verdad, Vic? Monse, muy buenos días. En efecto, tú ya lo has comentado en este punto de la ciudad, en el corazón de la ciudad de Puebla. Bueno, pues el panorama es distinto luego de la tragedia que se registró el día de ayer. Como sabemos y como se ha documentado durante las últimas horas, bueno, pues aquí se cayó un árbol sobre un puesto de periódicos, lamentablemente matando a un menor de 12 años. Sus papás también se encontraban dentro. La mamá es la que se encuentra hospitalizada. El papá está estable. Entonces, pues ya lo comentabas tú hace algunos instantes. Desde temprana hora las autoridades se dieron cita en el punto para realizar los trabajos de limpieza y de retiro. Estas son las imágenes. Ya el ejemplar fue cortado, retirado al 100%, al igual que la caseta. Hace algunos instantes, incluso antes de que nos enlazáramos, todavía permanecía personal de limpia con el camión para llevarse los últimos escombros, por así decirlo. Es importante mencionar que la vialidad de la 2 Poniente Oriente se encuentra cerrada. Entonces, eso ha originado tráfico pesado, calles atrás. Pero sí, mira, este es cómo quedó el árbol después de que se cayera por las fuertes lluvias. La verdad es que hay muchas personas que se acercan, muchos curiosos. Pues fue una noticia de alto impacto que se generó durante las últimas horas. Entonces, pues sí, ya también estuvimos platicando con algunas de las personas quienes se dicen sorprendidos, quienes lamentan el fallecimiento del pequeñito y mandan las condolencias a la familia. Sin duda, es un tema bastante complicado, ¿no?, sobre todo para esta familia. Pero repetimos, aquí lo importante es que ya se llevó a cabo el retiro de los escombros, también partes del árbol, y bueno, nosotros seguiremos muy pendientes. Vaya que fue una noche, una tarde-noche bastante, pues, diferente, con emociones encontradas luego de este lamentable incidente que, pues, cobró la vida de este pequeñito. Lamentable situación la vivida ayer en la noche nos tomó a todos por sorpresa saber que estos ejemplares, ejemplares, y no solo este, sino diversos ejemplares de la ciudad de Puebla, cayeron debido a esta intensa lluvia a los vientos que se registraron, Vic. Sí, 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 definitivamente. Y es por eso que también las personas, bueno, pues, hacen el exhorto a las autoridades competentes a que lleven a cabo una revisión muy minuciosa de los ejemplares que se encuentran en el centro histórico o en avenidas principales, porque muchos de ellos ya son viejos. Entonces, ellos dicen, las personas dicen, creo que se puede prevenir este tipo de incidentes. Sabemos que cuando la madre naturaleza se desata no se puede controlar, sin embargo, sí hay medidas de prevención. Muchísimas gracias, Vic. Con mucho cuidado. Que tengas buen día. Regresamos contigo al estudio. Muy buen martes. Excelente mañana. Gracias. Oiga, y en este sentido, hace unos momentos en el gobierno municipal, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla, Miriam Arabian, informó que este árbol había sido diagnosticado y no representaba un riesgo, sino que solamente requería una poda. El último estudio que se hizo a este árbol, que cayó en la zona del Centro Histórico de Puebla, fue en septiembre de 2021. Y es que finalmente la lluvia que se registró ayer fue bastante, bastante intensa y estuvo obviamente acompañada de ráfagas de viento. También en ese sentido, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, durante este evento matutino, informó que la Administración Municipal de Puebla, que él encabeza, brindará todo el apoyo a la familia de este menor que falleció tras la caída de este árbol. La mamá continuó hospitalizada, mencionaban ayer, presentó un traumatismo cráneo encefálico debido a esta lamentable situación.